La Policía Nacional Civil esta mañana realiza 20 allanamientos en conjunto con fiscales del Ministerio Público. Son investigadores de la Unidad contra delitos patrimoniales de la División Especializada en Investigación Criminal quienes han tenido a su cargo esta investigación por más de seis meses. Se trata de una estructura criminal dedicada al robo y al hurto en residencias, además de haber abusado sexualmente también de mujeres víctimas dentro de los inmuebles ya que estos no esperaban que el inmueble necesariamente estuviera desocupado sino que también ingresaban con los propietarios adentro de los mismos. Así como hace 20 días se logra capturar al cabecilla de esta estructura criminal cuando él intentaba abordar un autobús en el trébol de la zona 11 capitalina, se trata de Juan Bautista Cortillo Bonilla alias El Zombie, de 41 años de edad, él es de nacionalidad salvadoreña y aparentemente según la investigación es ex integrante de la Mara Salvatrucha en ese país.